Frenadeso Noticias Muy buenos días compañeros de los medios alternativos de comunicación y de los medios formales aquí presentes Las primeras palabras son para seguir denunciando el cerco mediático, la dictadura mediática Que este pueblo es víctima por parte de MECOM, por parte de TVN y los diarios escritos de circulación nacional Radios que no vienen a darle cobertura a la acción del pueblo, pero eso no importa No importa porque el pueblo organizado, esperando que el resto del pueblo asuma las tareas de lucha Hemos acordado en este encuentro de dirigentes populares lo siguiente Hemos acordado volver a convocar una acción de movilización para el día 5 de octubre Una movilización en la que las fuerzas organizadas del movimiento popular aquí representados De educadores, campesinos, indígenas, de trabajadores, de profesionales, de moradores de barrio, de estudiantes, de juventudes Hemos acordado mover nuestra fuerza y seguir insistiendo a nuestro pueblo en la necesidad de movilizarse junto al movimiento popular Eso es el 5 También hemos decidido que el miércoles se reúnen los dirigentes de cada una de estas organizaciones Dirigentes plenipotenciarios, presidentes o secretarios generales de la misma Para definir los detalles de las acciones que se llevan adelante Hemos decidido mantener la acción de concientización o concienciación de nuestro pueblo Con la distribución de volantes Con las marchas parciales Con la distribución de volantes en las calles de forma parcial o total En las paradas En las provincias También hemos acordado operativizar Las reuniones de los capítulos De las provincias Del movimiento popular aquí representado Abriendo la convocatoria para quienes no han podido llegar todavía Puedan llegar Las organizaciones locales de cada provincia De Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos De Cocle, de Chorrera, de Darien De Panamá y de Colón Sumarse a los esfuerzos de discusión, análisis Sobre estas acciones que llevamos adelante Y en el caso de Panamá También estamos convocando a todas las organizaciones del movimiento popular Estamos también prestos Y creo que todos aquí Los compañeros Quizás un detalle que no Lo vimos Pero también nuestras acciones dependen Cómo se mueve la coyuntura de inmediato Si se agrava la situación Si hay Un problema más profundo Es decir, la obligación nuestra De tratar de movernos a la altura de las circunstancias En las que se Está debatiendo el problema de la coyuntura Contra los corruptos Pero también la férrea decisión De las organizaciones aquí representadas De La necesidad de que nuestro pueblo Se organice Debata, discuta y se politice en educación Para conquistar La constituyente originaria Autoconvocada Que debe barrer La podredumbre Que debe barrer El estado mafioso Que construyeron aquí La burguesía y la oligarquía De este país Que debe barrer A los banqueros corruptos A los empresarios corruptos A los de todos los partidos tradicionales corruptos A jueces magistrados y fiscales corruptos Debe barrer Toda la podredumbre En que convirtieron el estado nacional Y de la constituyente originaria Debe nacer el nuevo estado La patria debe parir El nuevo estado Pero eso tiene que estar en manos De las masas Del pueblo De sus organizaciones populares Eso no puede seguir en manos De los partidos corruptos Tradicionales Que existen en este país No puede estar en manos De los banqueros corruptos De magistrados corruptos De diputados corruptos De presidentes corruptos El estado no puede estar en manos de ellos Y para que no lo esté Entonces el movimiento popular Nuestro pueblo Todos juntos Debemos abrir los canales Para la constituyente originaria Autoconvocada Que asuma los poderes del estado Que redacte la nueva constitución Llame las nuevas leyes Y en realidad cree la nueva Y real democracia Que requerimos los panameños y panameñas Seguir exigiendo cárcel Para los corruptos Que regresen los dineros Que nos robaron Y que no haya duda En que tienen que pagar Penas En las cárceles correspondientes Por haberle robado A nuestro pueblo Sus recursos Que con gran sacrificio Todos los días En toda parte del país La clase Obrera Trabajadora Y Profesional Se para de madrugada A trabajar dignamente Para hacer enriquecer el país Y resulta ser Que los corruptos Nos roban nuestros impuestos Nos roban nuestros recursos Y nos roban Carreteras Escuelas Nos roban Agua potable Nos roban Salud Educación Vivienda Trabajo digno Y salario digno Porque eso es lo que pasa Cuando nos roban los impuestos Cada Dólar que se roban Y en este caso Miles de millones de dólares Que se roban Son las potabilizadoras Que necesitan las comunidades Que no tienen agua Son las carreteras Que necesitan las comunidades Que no tienen carreteras Son las escuelas En condiciones dignas Que necesitan nuestros hijos Para ir a estudiar en ellas Son los hospitales Los medicamentos La atención Los instrumentos Médicos quirúrgicos Que no están En los centros de salud Eso es lo que nos roban Cuando estos mafiosos Se llevan Miles de millones Del erario público Así que compañeros y compañeras Nuestro pueblo A través de estos medios Alternativos A través de las redes sociales Que tienen todas Sus teléfonos Y que ustedes graban A través de uno De los medios internacionales Que está aquí Que llegue la voz Del pueblo Que se levante La voz del pueblo Organizado Y que el pueblo panameño Juegue el papel Que le corresponde Hemos rechazado La criminalización De la protesta social Hemos rechazado Que se le aplique La ley A quienes luchan Contra la injusticia Una ley amarilla Para que la gente Vaya a presa Y no proteste Eso ha ocurrido Varias veces En este país Y también estamos rechazando Que los ladrones De cuello blanco No vayan a la cárcel Y no regresen La plata Compañeros Así que Estas son las acciones Que se han acordado Hasta ahora Los dirigentes De las organizaciones Van a reunirse El miércoles Para ver Todo lo concerniente A los detalles Que se requieren Para enfrentar El periodo Que sigue siendo Un periodo crítico En función De los temas Que tenemos Presente Como hemos analizado Una marcha Un piqueteo Un volanteo Un cierre total No nos van a resolver Todo el problema Tenemos que ir Acumulando nuestra fuerza Desarrollando nuestras tácticas Enfrentando el problema Y viendo el momento El momento De cada acción Cómo se corresponde Para seguir Tratando de sacar Las cosas Que son necesarias Sacar En medio de que El pueblo reaccione Y enfrente El problema que tenemos Compañeros y compañeras Muchas gracias Contra la corrupción Contra la corrupción Contra la corrupción Frenadeso Noticias